Raffi es un regalo que me hizo Santiago Segura, que me lo hizo 7, 8 años antes de hacer la película. La película la hicimos en el 97 y en el montaje de final de carrera de la Escuela de Arte Dramático, Santiago entró en el camerino, en el Infanta Isabel, con sus pintas maravillosas, pero no sé si estaba rodando, no sé, no sé qué estaría, tenía una pinta, pues imagínate, de rodar de Bilio o el Día de la Bestia, no sé, y entonces me miró, me buscó entre 24 actores que estaban allí, me vino y me dijo, un día haría una película contigo. Y 7 años después me llamó, peleó por mí, me ofreció ese Raffi maravilloso y me acompañó y me hizo actor. Fue un rodaje complicadísimo porque llevaba unas gafas, como puedes ver ahí, horribles, después llevaba unas lentillas que contraprogramaban las dioptrías que me ponían ahí, me hizo adelgazar como 18 kilos, él me conoció muy delgado y luego quiso que lo adelgazara y fue un rodaje maravilloso. La primera película donde pensé que cuando la estrenábamos nos iban a matar. Tengo sentimientos, no he encontrado los sentimientos, pero hace poco le pedí a Julio Meden perdón porque yo en esa época estábamos grabando 7 vidas y claro, 7 vidas no nos daban un solo día libre, entonces él, me acuerdo que de los 6 días que tenía de rodaje, al final se quedaron en 4 porque no pude ir. Bueno, ahí descubrí Formentera, descubrí a un gran amigo que es Tristán y a una gran amiga que es Paz. Pues fue descubrir a un autor, porque Julio es un tipo absolutamente especial y lucía el sexo, pues no sé, un trabajo tan internacional, para Paz, para muchos. Fue una de mis primeras pelucas también, creo que, no, en Torrente ya he llevado una peluca, esta es la segunda peluca que me ha sacado hoy, pero bueno, sigamos viendo, hay más pelucas. Otra magnífica peluca. Esta es una de las buenas pelucas que llevo, ¿eh? Hablé con ella es de las veces que sales fuera al extranjero y ves el poder que el cine español tiene en manos de peor modo. Me acuerdo que lo único que me preocupaba es mi madre, que me decía, ¡ay, hijo, por Dios, y si eso sale mal, ¿qué va a pasar? Claro, como si sale mal una película tan importante, entonces, ¿qué quiere decir? Que te tienes que ir, ¿no? La primera toma que hice con él, entonces, estábamos Leonor Waldin, Darío Grandinetti, y yo estaba en la cama y estaba como diciéndole a Darío, pase, pase, por favor. Dijo, Pedro, muy bien, muy bien, esta primera toma, muy bien, perfecto. Dice, vamos a hacer otra toma, Javier, y ahora recuerda, por favor, intenta que no se te note mucho que estás encantado de trabajar con Pedro Almodóvar, ¿vale? O sea, yo debería tener en la primera toma como esta cara, pase, pase. Entonces, debía estar como un imbécil sonriendo, ¿no? Había gente que me ponía muy nervioso porque me recordaban que, claro, trabajar con Pedro Almodóvar era muy difícil, ¿no? Y fue absolutamente todo lo contrario. Él nos mimó, fue muy cariñoso con los cuatro porque no nos conocía a ninguno. No éramos sus actores ni fetiches, ni conocidos, ni nada, ¿no? Entonces, después él me dijo que, claro, que tuvo sus dudas y sus problemas y sus cosas de Dios mío, no sé qué hacer con estos, ¿no? Yo me subí un Everest en esa película y me subí de la mano de él y sin oxígeno. Yo vi una película que no sabía que había hecho. Entonces, yo me emocioné muchísimo, estuve llorando un montón y luego él se reía. Oye, Javier, por favor, vamos a comer, que tenemos que comer, pero por favor, sacara a ese hombre de allí, venga, vamos. Y yo estaba como conmocionado. Yo dije, pero qué película es esta, o sea, qué viaje de película, qué viaje de película. Esa mujer fascinante que se llama Candela Peña, que yo iría al fin del mundo con ella. Ella es la capitana de la nave, nos enamoramos en esa película y caminamos juntos en esa película y éramos matrimonio desde que entramos en esa película. O sea, es un rodaje muy bonito, que lo guardo para siempre y me une a Candela para siempre. Cuando tú tienes una actriz así, un actor así enfrente, sabes que va a ser fácil, que lo único que tienes que hacer es relajarte y mirar, y luego sigue a esa fiera. Yo creo que he seguido mucho a los fieras, a las fieras. Siempre me ha alimentado mucho de ellos después. Qué delicia el talento que hay alrededor, lo que me ha tocado alrededor. Porque soy muy buen espectador de mis compañeras y mis compañeros. Si me relajo, si respiro y si miro a lo que tengo enfrente, el trabajo está medio hecho. Fue complicado con Pablo Berger, fue un rodaje complicado porque para él era una película muy importante también. Después su filmografía lo ha decidido así también, es un tipo que ha hecho películas muy particulares. La Paca, porque yo le llamo La Paca, porque Pedro le llamaba Paquito, el guillón se llamaba Paquito. Pero yo le dije, yo le dije, Pedro, yo creo que Paquito está en transición. Si su amiga está tomando drogas y hormonas, él se las toma también. Entonces yo creo que él está en un proceso que no sabe dónde está. Fue un viaje apoteósico. Fue una forma de descubrir que hay personajes que te atrapan por fuera. Me ponían ese maquillaje, esas extensiones, esas pelucas. Yo hizo map, me recuerda mucho, me dice, yo es que en la mala educación nunca eras, Javier. Siempre eras La Paca. Digo, claro, yo, pero comiendo. O sea, yo paraba, comía. Yo a Pedro Almodómero le decía, Paca, a ver, vamos a hacer no sé qué. Yo decía, a ver, Pedro, ¿cuándo? Yo todo el rato hablaba y le decía cosas feas. Yo decía, ay, Pedro, de verdad. O sea, yo nunca me he tenido tanta libertad en un rodaje que con ese personaje. Y sobre todo, que Pedro se reía. Y yo de repente dije, coño, en Hable con ella no se reía. En Hable con ella estaba como preocupado. Y en esta película, con mi personaje se lo pasaba pipa. O sea, esto es un anticipo de los Javis, o sea, los Javis me copiaron aquí, estoy seguro. No, no, mentira. Esta escena fue mi primera escena en inglés. ¿Quién te la ofrece? Pues Isabel Coixet, que es una diosa, gran amiga y gran arriesgada. Entonces me dice, que sí, que sí, que tú tal, venga, que te haces esta escena con inglés. Entonces yo con Sara Poli no tenía tanto miedo, porque Sara, pero claro, con Tim Robbins, que era tan grande. El cabrón de él en esta escena se puso a improvisar. Se me ponía a improvisar en inglés. Y yo tenía una cuchara en la mano llena de comida y yo, cara, cuando improvisaba, le metía la comida como diciendo, a ver, que esto no es, que no, esto que estás diciendo, no tengo ni puta idea lo que estás diciendo, pero cártate que tengo que decir yo mi frase. Cuando cortábamos la toma, yo decía, wow, yes, yes, wow, yeah, ah, wow, wow. Entonces me iba a Isabel y le digo, Isabel, ¿qué ha dicho? Es que hay un momento donde no entiendo lo que dice. Dice, da igual, es mejor que no lo entiendas, es muy graciosa, tu cara es muy interesante. Le digo, ya, pero ¿qué dice? Entonces yo me acuerdo en aquella plataforma petrolífera en el medio del Mar del Norte, anclada en el puerto de Belfast, y me acuerdo que hacía un frío de pelar, temperatura ambiente de menos 5 y tal, y esa tía con el arnés encima y que su director de fotografía no tenía tiempo a iluminar porque ella decía, vamos, vamos, venga, hay que rodar la acción. Entonces yo decía, joder, esta tía, claro, ¿cómo no va a hacer películas así? O sea, esta tía se pone la cámara encima y venga, y conmovía los paneles, y venga, tal, no sé qué, esto lo veo fuera, no sé qué, venga, vamos, vamos, vamos. Y yo dije, amo a esta tía. O sea, esta es de la gente que me va a seguir enseñando toda la vida, ¿no? Entonces yo digo, yo quiero estar aquí siempre, junto con Isabel. José Luis Cuerda, pues que era la antología del absurdo más maravilloso y de un señor fascinante y volcánico, fascinante y volcánico. Yo leí esa novela y dije, ¿qué es esto? O sea, me pasó como con el camino de Delibes, dije yo, ¿qué es esta película? Y entonces tengo sentimientos un poco encontrados con esta película. Yo creo que no di de sí en esta historia. No di de sí, fíjate, o sea, no me entendí mucho con José Luis. O sea, a mí me gusta la película, ¿no? Pero de repente dije, yo ahí no he dado lo que tenía que dar. Ahora igual lo haría de otra manera. O igual no era para mí. Me regalaron esta historia tan bonita. Y claro, como me fascinó el libro, pues dije, pues lo voy a hacer. Bueno, igual ahora, quiero decirlo, estoy hablando desde la sinceridad más absoluta, no quiero que nadie me diga, no, pero está estupendo. Y ya está. O sea, hay papeles que tú sabes que no has llegado ahí. Que dices tú, ay, ay. ¿Qué le puedo contar yo? ¿Qué le puedo contar yo de esas dos truperas que me acompañan? O sea, era un despropósito maravilloso. Fuegos artificiales todo el rato. En esta película. O sea, Blancalí vino desde Francia que nos dijo, hola, vengo de hacer una coreografía con Beyoncé. Y le dije, pues prepárese usted. Prepárese usted a estas tres gordas que estamos aquí. Porque claro, o sea, Carlos Aleces, que es, yo no sé, o sea, yo diría, Carlos Aleces, o sea, fíjate que él luego tiene grupo de música y que tiene oído el muchacho, pues ritmo no tiene. O sea, decía, Carlos, una, dos y tres, izquierda. Y él decía, Carlos, una, dos y tres, derecha. Y Raúl y yo ya decíamos, pero este muchacho, ¿por qué hace cine? Además es que Pedro se lo pasaba muy bien con nosotros. Porque claro, como estábamos en ese office, que era como estar en nuestra casa con toda esa cantidad de drogas y de alcoholes y de todo. Entonces claro, Pedro era muy confidente en esta película. Pasaron cosas muy divertidas que claro, no puedo contar porque eran demasiado divertidas. Mucha anécdota, mucha anécdota, mucha anécdota. Por ejemplo, tonterías, tonterías, ¿eh? Teníamos que estar bebiendo mucho chupito. Y entonces de repente Pedro, claro, Pedro estaba fuera del avión y Pedro nos gritaba, por favor, el chupito, pues agarra y tal. Entonces de repente, pues Raúl tenía que fumar y beber chupito a la vez. Entonces decía, pero es que Pedro, a ver, ¿cómo hago? Porque tengo un chupito no sé qué. Y dice, pues todo en la misma mano, Raúl. O sea, el cigarrillo y el chupito en la mano como Carolina. Entonces claro, silencio diciendo, Raúl, ¿como Carolina de Mónaco? Y dice, sí, como Carolina de Mónaco. Entonces dijimos, ah, chupito y todo, como Carolina de Mónaco. David es un genio, o sea, me fascina la cabeza de ese señor, la templanza, lo bien que escribe. Quiero ser más amigo de él, quiero verle más. Esta película fue deliciosa, Almería fue mágica, Rodalquilar, esos atardeceres, esos amaneceres, esa película, esa ternura. Es una de las películas que más me celebran. La gente es complicada con el título, la de vivir, la de que, la de los ojos abiertos. No digo la de los ojos abiertos, ah, la de los ojos cerrados, esa, esa. Entonces a la gente le gustó muchísimo esta película. Fue tal placer rodar con ellos en ese coche. O sea, Natalia apareció que David me dijo, he encontrado a la actriz, pero yo que me gustaría que tuviera algún acento. ¿No te importa que hagamos una prueba, que vamos a hablar y tal, un poco, no sé qué? Y dije, claro. Natalia abrió la boca, abrió la boca, con una cosa que tenía, que la sigue teniendo, ¿no? Pero de una cosa que tenía como de dignidad, distancia, como que no estaba ahí, como estaba diciendo, no sé qué hago aquí. Como una, como su timidez, es una timidez adusta, así como seria, como impagable. O sea, abrió la boca y David hizo, yo miré y dije, ajá, usted llevaba razón, esta señora es una diosa. Yo lo conocí en la habitación de Luis Tosar, en un hotel en el Festival de Panamá. Yo estaba muy cortado y le dije, vamos a trabajar juntos. Sí, qué bien, qué bien, esa película tan bonita. Y luego, dos o tres meses después, nos fuimos en mi casa. Me fui a comprar facturitas riquísimas, no sé qué, un café precioso, unas cosas estupendas. Y les dije, yo, por favor, si vamos a ensayar una semana en mi casa, que hay aquí unas cosas riquísimas que diga este señor. Pero bueno, pero estas facturas argentinas, qué cosa tan rica. Es que entró, no sé qué, yo entró con el guión así, como hecho un gruño. Y entonces dijo, bueno, oye, he preparado café, no sé qué. Y dijo, bueno, ¿qué tal? Y yo, bueno, espera, espera, antes del café y tal, dijo él. Entonces, sentándose en el sofá y tal, dejó el guión en la mesa y a la vez que dejaba el guión dijo, vamos a poner los muertos en la mesa. Y yo dije, claro, claro. Bueno, dijo Ricardo, necesito deciros por qué quiero hacer esta película. Aparte de que acabamos muy emocionados y que se nos olvidó el café porque estuvimos como una hora y media hablando, tuve la absoluta lucidez de decir, así es como hay que enfrentarse a las películas. Tienes que encontrar una motivación tan importante como la que tenía Ricardo y como la que nos sacó a nosotros. Entonces Sesc dijo, pues yo lo escribí por esto. Y yo dije, pues es que, claro, cuando lo leí me acordé de mi padre y de que no me pude despedir de él. Y dijo, pues creo que vamos a hacer una película muy interesante. Y entonces Sesc decía todo el rato, oye, pero esta película no se llora, es el público. Y entonces Ricardo dijo, mira, vamos a llorar. O sea, la primera toma, este y yo, esta señora y yo, vamos a llorar. O sea, somos dos señoras mayores, vamos a llorar. Pero vamos, somos unas blandas. O sea, en el primer encuentro ya abrimos la puerta y ya se nos ahogó en los ojos. Pues claro, Sesc veía que su película, que esa parte de comedia que tenía su película, se le iba desapareciendo. Y un día Ricardo le dijo, no te preocupes, esta película somos nosotros. Esto es de las cosas que te vienen una vez cada diez años. Y así fue. He vivido otra vida en otro país, en otro lugar, con otros acentos, abrazado de montones de personas que me han mimado hasta la extenuación, que me han querido. Y lo único que quiero es estrenar la película allí, con ellos. Ver qué tipo de diálogo surge, si es que surge algún diálogo con la película allí en Colombia. Pedir la nacionalidad también, para tener dos nacionalidades. Nunca viene mal, Europa va a colapsar. Entonces, Hispanoamérica siempre está viva más, Colombia más. Esta película me ha perseguido y yo muchas veces intentaba hablar con Héctor Abad Gómez, que yo sé que lo mataron hace mucho tiempo, pero yo miraba hacia arriba y decía, ostras, esta escena es muy complicada. Esta escena me tienes que ayudar. Y a veces, o sea, yo nunca he hecho eso, o sea, estamos locos, ¿no? Pero había veces que el realismo mágico colombiano existe y está en la calle. Entonces, había gente que se te acercaba y te abrazaba y te decía, es usted el doctor. Y decía, hermano, es que usted le salvó la vida a mi marido. Entonces, gracias, gracias por esta película. Y claro, como no tenían referencia de mí, porque no sabían quién es este actor, nadie me conocía, no era un actor de la televisión ni nada. Entonces, las primeras veces era mucho cante y luego notabas gente que te saludaba y que te hacía así y tal. Y decías, ostras, esto está muy vivo aquí todavía. Pues si está tan vivo voy a hablar con él, ¿no? Y había escenas que me sentí ayudado, sí. Gracias. 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 Gracias.